Esta canción me la tenía una parejita por ahí, de San Luis Potosí por supuesto, vamos a ver si se acuerdan, cariño mío, de las sumidas y bajadas de la vida, lo más duro vivir sin mí. Mi ser sufre la espera de verte llegar, pero si no te hubiera sido, sería caos de ti. ¿Cómo dice? Este poema es para ti, no es del libro, no es del libro, no es del libro, no es del libro, no es del libro. Cante, Camila. Tú eres para ti, te necesito a ti, sé que sirví, tú eres feliz. Y yo no sé si son parados, yo, 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 yo. Este poema es para ti No escribí por ti, no te vi Este poema es para ti Quédese sin ti Sé que sin mí tú eres de ti Sí Quédese sin ti Quédese sin ti ¿Qué haría por retenerte? Sé que sin mí tú eres feliz Quédese sin ti 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 Gracias.